Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues Él libra mis pies de la trampa del cazador. Mírame, Señor, y ten compasión de mí, que estoy solo y totalmente afligido. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero que juntos escuchemos la palabra del día de hoy, domingo 15 de marzo de 2020. Además, el día de hoy voy a celebrar varias santas misas. Si tienes alguna intención, escríbela en los comentarios, y juntos se la vamos a pedir a Jesús nuestro Señor. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés diciéndole, nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed. A nosotros, a nuestros hijos, y a nuestro ganado, Moisés clamó al Señor, y le dijo, ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés, Moisés, preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el callado, con que golpeaste el nilo, y vete. Yo estaré ante ti, sobre la peña, en Horeb. Golpea la peña, y saldrá de ella agua, para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre, a aquel lugar Masá y Meribah, por la rebelión de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo, ¿Está o no el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 94. Vamos a responder todos juntos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Todos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, y puestos de rodillas, adorémoslo, y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, Él es nuestro pastor, y nosotros sus ovejas, todos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Segunda lectura, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de Jesucristo nuestro Señor. Por Él, hemos obtenido con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él, podemos gloriarnos, de tener la esperanza de participar, en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas, para salir del pecado, Cristo murió, por los pecadores, en el tiempo señalado. Difícilmente, habrá alguien, que quiera morir por un justo, aunque pueda haber alguno, que esté dispuesto, a morir por una persona, sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama, está, en que Cristo murió por nosotros, cuando aún, éramos pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor, tú eres el Salvador. Dame de tu agua viva, para que no vuelva a tener sed. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor, esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo, de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo, que dio Jacob a su hijo José. Ahí, estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más, en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces, llegó una mujer de Samaria, a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos, habían ido al pueblo, a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos, no tratan con samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías, a él, y él te daría, agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú, más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos, y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua, vuelve a tener sed, pero el que beba del agua, que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré, se convertirá, dentro de él, en un manantial, capaz de dar, la vida eterna. Palabra, del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hijos, hijas, deseo de todo corazón, que este domingo, estén muy, pero muy contentos. La invitación de nuestro Señor, el día de hoy, es fabulosa. Él nos dice, que nos puede dar de beber, una agua, con la cual jamás, vamos a volver a tener sed. Y fíjate, qué maravilloso, porque vamos a ver, qué significa, esa agua, desde luego, es felicidad, es alegría, tranquilidad, y armonía. Todos nosotros, no me dejarás mentir, nos levantamos, todos los días, queriendo ser felices, sintiéndonos bien, queriendo tener, un significado, a nuestras vidas, y ciertamente, todos nosotros, hacemos lo que podemos, pero querido hermanito, y hermanita, si buscamos la respuesta, en este mundo, jamás, vamos a quedar satisfechos, porque las cosas, de este mundo, todas se acaban. Imagínate, una persona, que confía solamente, en su juventud, porque piensa, que así va a ser feliz, al ratito, que no sea joven, pues qué va a pasar, se le va a acabar, la felicidad, o una persona, que piensa, que su felicidad, la va a encontrar, en sus fuerzas, al ratito, que llegue la enfermedad, se va a sentir derrotado, ahora bien, piensa en alguien, que busca su refugio, su felicidad, en los bienes materiales, y quiere tener, más y más, más y más, pues desde luego, que difícilmente, lo va a tener, porque las cosas materiales, nos hacen feliz, un ratito, pero qué pasa, al rato, hay una nueva camioneta, un nuevo celular, al rato, alguien cercano a ti, tiene una mejor casa, que tú, y entonces, lo que creías, que te iba a hacer feliz, pues te hace, más infeliz, de lo que ya eres, el día de hoy, Jesús nos dice, si nosotros queremos, la verdadera felicidad, la verdadera tranquilidad, la verdadera dicha y gozo, entonces, acércate a él, porque te va a dar, el agua de la vida, y con esa agua de la vida, vas a quedar, completamente feliz, y no te va a faltar, más nada, vas a poder estar, tranquilo, contento, lleno de gozo, y sobre todo, de inmensa alegría, en tu corazón, así es que, por favor, el día de hoy, domingo, piensa en esto, si toda tu vida, has intentado ser feliz, y no lo has logrado, ahora te invito, a que intentes ser feliz, pero junto a nuestro Señor, y verás, él te va a dar, la alegría de los ángeles, para que sigas adelante, para que haya, paz en tu corazón, y dicha, en toda tu vida, y desde luego, en tu familia, acércate a Jesús, no tardes más, no pierdas tu tiempo, y encuentra, la verdadera felicidad, en el agua viva, que el amigo, que nunca nos falla, nos va a dar, claro que sí, si tú quieres, de esa agua viva, por favor, escribe tu nombre, aquí debajo, y di, padre Sergio, yo quiero, el agua de la vida, el agua, que solamente, me da Jesús, y ahora, permíteme, darte la bendición, que el Señor, esté contigo, la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero, yo soy el Padre Sergio, y esta, es mi parroquia digital, que el Señor, te bendizca, te mando, un gran abrazo, y acuérdate, si quieres, la verdadera felicidad, acércate, a Jesús, que tengas, un domingo increíble, y si puedes, cuando vayas, a la Santa Misa, ve al Sagrario, y saluda a Jesús, de mi parte, dile que el Padre Sergio, le manda, un gran abrazo, que Dios te pague, por tu inmensa bondad, hola, ¿cómo estás? te estoy hablando a ti, hey, veme, justamente a ti, yo soy el Padre Sergio, y te agradezco, de todo corazón, que me hayas acompañado, a ver, este video, espero que te haya gustado, pero déjame decirte, estoy preparando, más oraciones, más reflexiones, para que te acerques, al Rey de Reyes, si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja, que está aquí debajo, es la campana, de esta parroquia digital, ayúdame, a que suene, suscríbete, y pasa la voz, a todas tus amigas, a tus familiares, primeramente, recuérdales, que la vida, de la mano de Dios, es maravillosa, y que esta parroquia digital, les va a servir, muchísimo, te mando, un gran abrazo, no se te olvide, rezo por ti, todos los días, y tú también, haz lo mismo, por mí, que el Señor te bendizca.